Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy antes de comenzar en nuestro último caso misterioso Ya se me dieron desde otro ángulo como vení donde está el micrófono Pues es justamente porque voy a hacer algo y es que Nos llegó un paquete y quiero abrirlo con ustedes Esto debió llegar hace unos 7 meses o algo así Así que vamos a abrir esto juntos Oigan estoy tan nerviosa Señores, esa es la placa de YouTube Afuera plástico Dios mío, he soñado tanto tiempo con esto Vamos a perder Saben que estaba muy preocupada de que no describieran bien el nombre Porque sé que muchos de ustedes no se han dado cuenta Pero Paulette en mi canal se escribe con doble E y doble T Así que lo hicieron bien Miren Y quería justamente abrirla con ustedes Porque esto no es solo mío Evidentemente esto es de todos nosotros De los más de 100.000 ya casi 800.000 suscriptores Que están en este canal Todos y cada uno de ustedes Que han aportado y que se han suscrito Y que han confiado en este canal Y en todo lo que hago Pues para hacer llegar esto a mi casa Y ya Entonces quería ver esto con ustedes Justo para el final de nuestro especial Creo que no hay mejor forma de cerrarlo Así que gracias YouTube Gracias a todos y cada uno de ustedes Y bueno ya sé que quieren ver el caso Así que prepárense porque es muy perturbador Y bueno ya que pusimos nuestra placa Comenzamos con este video Nuestro último video De lo especial Así que bueno no me quiero alargar más Ya dije todo Comencemos con este video El incidente del paso Bueno este incidente del paso ocurrió En la noche entre el 1 y 2 de febrero de 1959 En los montes Urales específicamente En una zona entre República de Comí Y del Oblast de Sberlovsky en Rusia Un grupo de esquiadores Con el objetivo justamente de practicar El esquí y de divertirse un rato Decidieron planear un viaje A este lugar en específico El grupo estaba conformado por 8 hombres Y 2 mujeres Y la mayoría estaban estudiando aún O ya eran graduados Del Instituto Politécnico de los Urales Y el grupo específico estaba conformado por Igor Dyatlov Que tenía 23 años y era el líder de la expedición Zinaida Kolmogorova Que tenía 22 años Lyudmila Dubinina De 21 años Alexander Kolevatov De 25 años Rustem Zlodin De 23 años Yuri Kribonishenko De 24 años Yuri Doroshenko De 21 años Nicolás Tiviox De 24 años Alexander Zolotarev De 37 años Y Yuri Yudin De 24 años Quien fue el único sobreviviente De lo que vamos a hablar Obviamente como les cuento Todos eran esquiadores Todos tenían completo conocimiento Sobre esto Ya eran expertos en el tema No eran cualquier persona No eran aficionados Y también hacían constantemente Expediciones a montañas Así que era algo usual para ellos El objetivo de la expedición Era llegar a casi la cima Del monte Otorten Que es de unos 1182 metros de alto Sin embargo Para este entonces Y para este clima En específico De este entonces Se estimó esta montaña Como categoría 3 Es decir La más peligrosa En cuanto al clima De ese entonces Nevadas muy fuertes Tormentas Entre otras cosas Sin embargo Ellos decidieron Continuar esta ruta El día 27 de enero De ese año Ellos comenzaron su travesía Por este monte Sin embargo El único sobreviviente Que fue Yuri Yudin En este mismo entonces Un día después De haber comenzado la travesía Tuvo que decir Ya no puedo seguir más Debido a que Se enfermó terriblemente Así que simplemente Dejó al grupo Y quedaron tan solo 9 personas Sin embargo Ellos siguieron su travesía Tenían muchas cosas a la mano Tenían sus cámaras Su equipo completo De esquí Y de exploración Y también Tenían varios diarios Según las fotos Que hay del evento Parecen completamente felices Saludables Sin problema alguno Y supremamente contentos Con la exploración Para el primero de febrero Ellos comenzaron ya A moverse a través Del paso de estas montañas Y tenían previsto Cruzarlo por completo Para llegar Y acampar En este lugar Sin embargo Como les digo Debido a que era categoría 3 El clima fue bastante Bastante impredecible Ellos perdieron visibilidad En algún punto De la excursión Y se desviaron Sin darse cuenta Un poco hacia el oeste Unos 10 kilómetros Del lugar Donde realmente Ellos tenían que ir Sin embargo Ellos se alcanzaron A dar cuenta Del error que habían cometido Y en vez de seguir Lo que hicieron fue Establecer un campamento Justo donde estaban Para que al otro día Cuando mejoraran Las condiciones climáticas Pudieran seguir Hacia el destino Que tenían planeado Como saben En esta época No existían los teléfonos Ni el internet Ni mensajes de texto Nada de este tipo de cosas Así que Diatlof Que era el líder Del grupo Que ya les conté Había acordado Mandar al club deportivo Un telegrama Para hacerles saber Que habían llegado Con bien A eso del 12 de febrero Es decir 12 días después De haber comenzado La excursión Sin embargo Ese telegrama Que se estaba esperando Jamás jamás llegó Creando bastante preocupación En el grupo de personas Que lo esperaba Hasta una semana después Lograron reunir A las personas Para hacer una operación De salvamento A este grupo de amigos Reuniendo Tanto estudiantes voluntarios Como profesores Tiempo después Ya para el 20 de febrero Lograron No solo reunir A este grupo de ayudas Sino también Algunos policías Y rescatistas Que finalmente Decidieron ir con ellos Al lugar de los hechos Para el día 26 de febrero Los policías Encontraron Finalmente El campamento Que ellos habían establecido Esta noche En la que se perdieron Completamente Abandonada Contaron Que la tienda Estaba muy dañada Y que había estado Rasgada Como si alguien La hubiera abierto De afán Desde adentro Por otro lado Comenzaron a seguir Varias huellas Y encontraron Que se dirigían Hacia un pequeño bosque Pero en un punto Desaparecían Probablemente Porque ya llevaban Varios días Y la nieve Había probablemente Ya cubierto Algunas Después de seguir Caminando Y adentrarse Un poquito En el bosque Encontraron Una pequeña hoguera Ya completamente Apagada Y los primeros Dos cuerpos Que eran parte De este grupo Los cadáveres Eran de Yuri Krivonishenko Y Yuri Dorishenko Lo más extraño Fue la manera En que los encontraron Estaban completamente Descalzos Y solo tenían Su ropa interior No tenían Ninguna otra Prenda más En ellos Según la posición En la que Los encontraron Al parecer Ellos habían tratado De escalar el árbol En el que estaban Debajo Pero no lo lograron Y como que Cayeron Y quedaron En esa posición Congelados Además tenían Las manos Supremamente heridas De lo que indicaba Que habían hecho Algún tipo de fuerza Por trepar Siguieron caminando Y cada vez Encontraban Más personas Después encontraron Tres cadáveres más En este caso El de Dyatlov El líder del grupo Kolmogorova Y Slobodin En cuanto A el cadáver De Dyatlov Lo encontraron Tendido de espaldas Tenía una rama De un árbol En su mano Y también Parecía estar Protegiendo su cabeza De algo Que probablemente Lo iba a atacar Por otro lado Slobodin También estaba Boca abajo Pero él Si tenía un agujero De 1,8 centímetros En su cráneo Sin embargo Los investigadores Determinaron Que esta herida No fue la causa De su muerte Sino la hipotermia Posiblemente Por otro lado Kolmogorova Fue encontrada También boca abajo Su pelo Tenía ya un tono Como grisáceo Como si fuera De un anciano Su piel Era de un color Más o menos Naranja Y también estaba Completamente congelado El cuerpo Como si hubiera tratado De huirte algo Parece ser Que según Las poses En las que Los encontraron Lo que ellos Intentaban Era volver Al campamento Sin embargo Se congelaron Y quedaron allí Muertos Hasta este momento Se encontraron Cinco De los nueve Cadáveres Y tardaron Dos meses Más En encontrar Los otros Cuatro cuerpos Para el 4 de mayo Ya cuando había disminuido Estas condiciones climáticas Tan extremas Y terribles Finalmente Encontraron Los cuerpos Bajo casi Cuatro metros De nieve Algunos Cerca a un arroyo Y otros En el bosque Y aquí es donde Comienza la investigación De este caso Y sobre algunos datos Bastante extraños De lo ocurrido En un primer momento Se lograron encontrar Varias pruebas Que el equipo De exploradores Debió abandonar Durante la misma noche Que se perdieron La tienda De un afán Increíble Por ende Rompieron la tienda Desde adentro Como les digo Y huyeron Se llegó a pensar Probablemente Que ellos comenzaron A sufrir de hipotermia Y llegaron a un estado Que ocurre generalmente Cuando la gente Empieza a sufrir de esto Se dice que la gente Entra como en una especie De crisis En su cerebro O crisis mental En la cual Comienzan a quitarse La ropa Y es allí Obviamente Donde les ataca Peor el frío Y mueren Sin embargo Se comprobó Que esto no fue Lo que ocurrió Así que se comenzaron A hacer muchas preguntas De entonces ¿Por qué Estas personas Completamente experimentadas Que ya habían tenido Varias travesías A montañas Y en estas condiciones Climáticas Estaban desnudas O solo con ropa interior Por otro lado Se descubrieron Como les conté antes Algunos de los equipos Que ellos llevaron Entre ellos Cámaras Y diarios Y de las cámaras Se sacaron La mayoría de fotos Que ustedes encuentran Sobre estos hechos De las cuales ahorita Les hablaré Sobre algunas particularmente Por otro lado Algo muy extraño También Fue que a ninguno Se le encontró Una lesión grave A excepción Del que les conté Que tenía el cráneo roto De resto Ninguno se les encontró Alguna lesión Que pudiera haber indicado Algún momento de violencia De defenderse O algo así Sino que casi todos Estaban completamente congelados Y obviamente Se había dictaminado Una hipotermia Como la causa de la muerte Sin embargo Cuando se encontraron Ya los otros Cuatro cuerpos restantes Si descubrieron Que estos Si tenían lesiones De lucha Y graves heridas En su cuerpo Nicholas Tiviaux Habría sufrido Un daño Bastante importante En su cráneo Lyud Mila Dubidina Tenía las costillas Rotas Y la cabeza Hacia atrás Y además de eso No tenía lengua Y sus prendas Tenían un índice Sumamente alto De radioactividad Por otro lado Alexander Solotarev Tenía fracturas En el pecho Y le faltaban Varios dientes Además Al igual que Otro de los cuerpos Que habían encontrado También tenía el pelo gris Y su piel Tenía una especie De índice De vejez Y aquí es donde Comienzan como una especie De inconsistencias Respecto a este caso Que explican Que no Que estas personas No murieron De hipotermia No más Solo una parte Del grupo Probablemente Si murió de hipotermia Sin embargo Otros Como les conté Tuvieron probablemente Accidentes mortales Bastante graves Habían muerto Tan solo 6 o 8 horas Después De haber comido Su última comida Las huellas Que seguían Del campamento Demostraron Que todos Habían salido De allí Por su propia Voluntad Y de una manera Tan afanada Que dejaron Todo el equipo Toda su ropa Las mantas Y todas las cosas Que tenían Para la exploración Además Como les digo Algunos de los familiares Justamente en el funeral También Notaron que la piel De los fallecidos Tenía un color Muy extraño Entre naranja Y marrón La radiación En la ropa Y en algunos cuerpos Era sumamente alta Como les había contado Y esa fuente de contaminación Justamente radioactiva Nunca fue encontrada No habían solo 9 cadáveres En la escena del crimen Sino 11 Pero esos dos extra Desaparecieron Extrañamente De la investigación Se había encontrado También un cinturón En la escena del crimen Y la persona Que sobrevivió Que es Yuri Yudin Dijo que No pertenecía A ninguno De los miembros Del grupo Además Habían unas gafas de sol Que se les dan A los militares Del URSS Igualmente otra inconsistencia Es que iban Completamente armados Tenían un fusil Un hacha Pero nunca los usaron Otro grupo de excursionistas También informaron Que durante esos días Ellos también estaban Explorando En una zona cercana Cuando dijeron Que vieron unas extrañas Hay luces de color naranja En el cielo También se dijo Que habían encontrado Elementos como De chatarra Pertenecientes A algunas naves O algunos tanques O cosas militares Entre muchas otras Inconsistencias Que se fueron encontrando Poco a poco A lo largo del proceso Durante la investigación Se dieron Algunos intentos De explicar los hechos Que realmente No resultaron en nada Entre ellos Se dio una en 1967 Por parte de un periodista Que escribió una novela Inspirada en este incidente Se cuenta que Este escritor Y este periodista Fue parte de la investigación Desde que comenzó Así que conocía Muchísimos de los detalles Sobre esto Y por ende Escribió esta historia Debido a que este hecho No había salido a la luz El periodista No quiso dar Muchísimos detalles En el libro Y lo volvió más Una novela romántica Con un final feliz Por otro lado Otro ex policía También involucrado En el caso Escribió algunos artículos Donde dijo Que hasta el momento La policía No tenía ninguna Explicación racional Para explicar Lo que había ocurrido Y que incluso A él y otras personas Se les había dado Órdenes específicas De no revelar Nada respecto A la investigación Ni pruebas De que podía haber sido Causa de algo paranormal Y aquí es donde Les voy a dar Las teorías Conspirativas O teorías Que existen Respecto a lo que Pudo ocurrir Ese día Con estos exploradores Se habla De una de las primeras Teorías Más ilógicas En la cual Se dice Que ellos Fueron arrastrados Por una avalancha Obviamente Esa es la explicación Más racional Que se dan los hechos Debido a que Probablemente Dicen que Estos exploradores Escucharon que venían La avalancha Escaparon rápidamente De la tienda Salieron corriendo Pero fueron alcanzados Y que por eso Se explica El haber encontrado Varios de estos cuerpos Con graves heridas Y también Enterrados A varios metros Debajo de la nieve Una segunda explicación Que se da Es que probablemente Fue culpa De un pueblo indígena De este lugar Llamado Los Mansi Se dice que Probablemente Este grupo de indígenas Lo que hizo fue Matar a todas Estas personas Por estar invadiendo Su territorio Sin embargo Como les digo No hay pruebas Que muestren Que esto ocurrió Pues no hay Muestras de luchas Físicas Cuerpo a cuerpo En los cuerpos De estas personas Una tercera teoría Habla del posible Ataque De una gran bestia salvaje Que habita en estos lugares Contra los exploradores Se dice que Hay una bestia A la cual Le dicen Alma Que es Supuestamente Una especie De hombre De las nieves El cual Ha creado Bastante terror A lo largo De varios años Por estos lugares Igualmente Hay una fotografía De las que Estaban En la cámara De los exploradores En donde Se puede ver Una figura Grande y oscura Al fondo Del bosque Dicen que Probablemente Esta es la fotografía Justamente De este hombre De las nieves Quien los atacó Y también Se dice Que en una De las últimas Páginas De los diarios De ellos Una de estas Personas Escribió Does No Man Exist O El hombre De las nieves Existe Y aquí Van otras Tres teorías Que para mí Son las que Más sentido Pueden tener En lo que Ocurrió En este caso La primera De ellas Es que Probablemente Fueron Atacados Por una Nave Alienígena Esto debido A que Hay una De las Fotos Que también Estaban En la Cámara En donde Simplemente Se ven Muchas Luces En el Cielo Sin Forma Alguna Se dice Que un Señor Llamado Lev Ivanov Fue El principal Investigador De este Caso Y fue Quien recogió Los testimonios De otros Exploradores Que estaban Pasando Por la Zona Por Esos Días Ellos Son Los Que Les Digo Que Vieron Unas Luces Extrañas Hacia Esta Zona Y Él Cree Firmemente Que Probablemente Estas Luces Fueron Las Responsables O Tuvieron Que Ver Con Lo Ocurrido Esa Noche Incluso En El Año 1990 Lo Obligaron A Cerrar El Caso Pues Se Clasificaba Como Alto Secreto Él En Una Entrevista Dijo Yo Sospechaba En Ese Momento Y Estoy Casi Seguro Ahora De Que Esas Esferas Brillantes Que Volaron El Color En La Piel De Estas Personas Y El Pelo Gris Como Envejecido Además También De La Alta Radiación Que Se Encontró En Algunas De Las Prendas Y Cuerpos Tiempo Después Otro Grupo De Estudiantes Salió A Decir Que También Ellos Habían Visto Algo Muy Similar Pues Estaban También Cerca A Por Halo De Luz Azul Y Blanca El Halo Brillaba Con Destellos Como Si Se Tratara De Relámpagos Vistos A Distancia Cuando El Cuerpo Desapareció En El Horizonte En El Cielo Permaneció Iluminado En Ese Punto Durante Varios Minutos Por Otro Lado Para El Año 2011 Se Sacó En El Programa The History Channel Alienígenas Ancestrales Una Historia El Culpable De La Muerte De Este Grupo Según Esto Parece Ser Que Estaban Haciendo Pruebas Nucleares Por La Zona Y De Pronto Algo Salió Mal Y Explotó Afectando Y Matando A Estos Exploradores De Ahí Probablemente La Radioactividad Y El Color De Sus Pieles Se Dice Que De Pronto No Solo Estaban Haciendo Pruebas Nucleares Sino También Prueba De Algún Arma De Alto Poder Y De Pronto Como Les Digo Por Accidente O Intencionalmente Pudieron Herir A Estas Personas Además Lo Que Involucró También Al Ejército En Estos Que Se Encontraron Algunos Trozos De Metal Y Como De Chatarra En El Lugar De Los Hechos Y También Hay Algunos Testigos Que Dicen Que Por Esos Días Explotó Una Fábrica Última Teoría Está La Teoría Del KGB El KGB Para Los Que No Saben Es El Comité Para La Seguridad De Estado De Rusia Y Se Habla Algo Muy Similar A Las Pruebas Militares En El Cual Este Grupo Estaba Haciendo Un Testeo Para Algún Experimento Militar Sin Embargo Algo Falló Y Terminaron Matando A Estos Estudiantes Además Posiblemente También Es Una De Las Razones Por Las Cuales Se Ha Querido Ocultar Por Tanto Tiempo Este Caso Y Por El Cual También Se Negó La Investigación En Un Tiempo Pero Bueno Esas Son Las Teorías Actualmente El Caso Está Cerrado Y Se Está Peleando Porque Lo Ahora Nuevamente El Incidente Se Terminó Llamando El Incidente Del Paso Y A Este Lugar Le Pusieron El Paso Diatlov En Honor A El Líder De La Expedición Por Otro Lado Se Abrió La Fundación Diatlov Que También Como Les Digo Busca Que El Caso 1 Continúe Abierto Y 2 Se Continúe Preservando El Museo Diatlov Que Es Un Lugar Fundado Con El Objetivo De Preservar La Memoria De Los Fallecidos Se Dice Que En Este Museo Exponen La Ropa De Estos Excursionistas Las Fotos Los Diarios Y Algunos De Los Elementos Que Tení Para El 27 De Abril De 2013 El Único Excursionista Que Terminó Con Vida Que Fue Yuri Yudin Murió A La Edad De 75 Años De Edad Pero Bueno Ese Fue Nuestro Último Caso De Con Las Pruebas Militares O Con Los Extraterrestres Pero Bueno Ya saben Como siempre No olviden Ponerle Me Gusta A Este Video Si Les Gusto Muchísimo No Olviden Comentarme Para Otros Nuevos Casos Ya Volvemos A Nuestro Horario Habitual Pero Igual Seguimos Con Los Cosas Increíbles Pero Estoy Pensando Igual Seriamente En Seguir Haciendo Otros Videos A La Semana De Pronto Este Año Pero Si Comenzando El Otro Año Ya Les Estaré Contando Pero Bueno Como siempre También No olviden Seguirme En todas Mis redes Sociales Ya saben Que Tengo Mil Millones De Rodas Y Lo Más Importante Suscribirse A esta Merida En Canal Y Activar La Campanita De Notificaciones Que Les Avisará Cuando Subo Video Y Ya Esto Es Todo Por Este Video Espero Hayan Disfrutado En Sincere 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 Gracias.